El Departamento de Cundinamarca Para que el municipio quede en uno a uno Pero lo más importante Es que a esa red se le dé buen uso Gócense en estos equipos Cuídenlos Y obviamente felicitaciones a Jerusalén Por convertirse en un municipio Piloto No solo para Colombia, sino para el mundo Muchas felicitaciones y muchas gracias